El Tribunal Administrativo de Arauca certificó al abogado araucano que el demandante no apeló el fallo contra la elección de la Contralora Departamental de Arauca. Por el momento Miriam Cristiano continuará en su cargo. El Tribunal Administrativo de Arauca certificó que el demandante contra la elección de la Contralora Departamental de Arauca no presentó apelación al fallo emitido por este Tribunal. El Tribunal expidió una constancia en donde se refleja que el ciudadano demandante contra la escogencia de la doctora Miriam Cristiano como Contralora no fue apelada. Entonces, para satisfacción personal de ella y para la tranquilidad de sus seres cercanos, la asistencia quedó en firme a favor obviamente de ella que fue proferida el 12 de marzo de este año en el cual el Tribunal unánimemente negó las pretensiones de la demanda. Para el abogado araucano Freddy Forero Requiniva, desconoce el motivo por qué el demandante no apeló la decisión del Tribunal Administrativo de Arauca en un primer fallo. Bueno, desconozco cuál fue el motivo, pero seguramente al analizar el texto de la sentencia encontró que efectivamente el proceso de escogencia y selección de la doctora Miriam estuvo ajustado derecho y por esa razón creo yo que consideró necesario no apelar porque no existía prueba de alguna irregularidad. Según Forero Requiniva, la demanda de la Contralora Departamental Miriam Cristiano fue por la elección en la Asamblea Departamental de Arauca. Sí señor, por la escogencia de ella como Contralora que lo hizo la Asamblea Departamental el 2 de enero del año pasado. Por el momento, la Contralora Departamental Miriam Cristiano continuará hasta el final del periodo por el cual fue electa. Ella por este lado, por el lado electoral, pues continuará hasta el vencimiento de su periodo de dos años que creo que culmina este 31 de diciembre. Se desconocen los motivos y causas por qué el demandante no apeló el primer fallo por parte del Tribunal Administrativo de Arauca.